Bienvenidos a una emisión más de Horizonte Latinoamericano. Un espacio con lo más relevante de ciencia, cultura y educación de América Latina y el Caribe. ¡Comenzamos! La extracción dental implica siempre gran dolor, pero con esta innovadora alternativa terapéutica, quizás haya que olvidarse de los analgésicos para aliviar. En la Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana Campus Jalapa, un grupo de investigadores liderados por el doctor... ...pacientes de ambos sexos y con un rango de edad de 15 a 80 años. Al grupo tratado con Ketorolaco, se le indicó que tomar el medicamento cada seis horas y al grupo tratado con rayo láser, la fue aplicado en la parte externa de la mejilla al terminar la extracción, repitiéndose el procedimiento a las 24 horas. En ambos casos se realizaron mediciones de dolor a intervalos fijas a las 4, 6, 12 y 24 horas de realizada la operación. Los resultados no mostraron diferencia significativa entre ambos grupos, por lo que la terapia con láser establece una confiabilidad de 95%. El láser de baja potencia posee un efecto analgésico antiinflamatorio y bioestimulante que acelera la cicatrización de heridas, reduce el edema y la inflamación postoperatoria, tanto en tejidos duros como blandos, explicó el doctor García Rivera. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez, puso en marcha el programa Panamá Bilingüe, cuyo objetivo es fortalecer la enseñanza del idioma inglés dentro del sistema educativo panameño. Dicho programa busca responder a la necesidad de preparar a la población en el idioma inglés, a fin de que todos los panameños accedan a mejores oportunidades de trabajo y sean más competitivos a nivel global. Con esta iniciativa, el Ministerio de Educación y el gobierno buscan formar al menos 2.000 docentes por año en educación bilingüe y preparar 20.000 estudiantes de secundaria y 30.000 de educación básica. Una de las mujeres de ciencia más respetadas y admiradas de México es la doctora Julieta Fierro, una estrella indiscutible de la divulgación científica en nuestro país. Ser científico es fantástico, es una vida fascinante. La connotada científica mexicana Julieta Fierro nació el 24 de febrero de 1948 en la Ciudad de México. Estudió física y astrofísica en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde 1969 es investigadora del Instituto de Astronomía de la Máxima Casa de Estudios. En su incansable labor de divulgación de la ciencia, ha trabajado para exposiciones en museos, ha escrito libros y artículos, participa constantemente en programas de radio y televisión, diseña talleres de ciencia y dicta conferencias. La doctora Fierro ha recibido múltiples reconocimientos durante su trayectoria, entre los que destacan el Kalinga 1995 de la Unesco, el Cumple Roberts de la Sociedad Astronómica del Pacífico 1998, así como la medalla Primo Robis del Centro de Astrofísica de Trieste 1996. Uno de los animales más representativos de Sudamérica es la alpaca, cuyo hábitat natural se encuentra en los Andes. Los invito a conocer más sobre esta especie. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano, los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. Y escríbanos al correo horizontelatinoamericano arroba ilse.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Hasta pronto.